Los Beauty Locks de Grammy Latinos 2022. Tras ver desfilar a las estrellas de la música por la alfombra roja de los Grammy Latino 2022 con espectaculares outfits llenos de brillo y fantasía. Toca repasar los Beauty Locks, que cobran relevancia con maquillajes extremados a base de miradas felinas, pestañas infinitas y labios con volumen. El corte bob y las uñas cortas de Rosalía. Rosalía ha hecho historia en los Grammy Latinos 2022 al llevarse por segunda vez el premio a Mejor Álbum del Año con Motomami. El maquillaje y la peluquería de la catalana, que también se ha llevado otros tres premios más. Los firma Ariel Tejada, que es también el maquillador de su amiga Kylie Jenner. La intérprete puso en la alfombra roja con una renovada imagen, corte bob con efecto mojado, uñas cortas con manicura francesa, ojos sombreados en tonos suaves y cejas muy marcadas, que contrastaban con los labios aterciopelados. El célebre maquillador ha compartido varias imágenes de la cantante con su new look de media melena y efecto mojado. Las pestañas XXL de Cristina Aguilera al intérprete de la reina se convirtió en una de las protagonistas de la velada tanto dentro como fuera del escenario. Y es que, además de actuar durante la ceremonia, la estrella posó en la alfombra roja con un semirecogido asimétrico. Unas mega pestañas XXL y unos ojos sombreados en color violáceo que hacían juego con su vestido morado y encorsetado con mangas abullonadas. Anita, la más obría de la alfombra roja Anita, la cantante brasileña que se ha apoderado de las listas de música pop y reggaeton. Participó durante la gala como presentadora junto a Thalia, Laura Pausini y Luis Fonsi. Para la ocasión, la intérprete de envolver lució su melena suelta y optó por una paleta sobría para sus labios nude y un efecto ahumado para sus ojos. Acorde a su elegante outfit de monote y sus joyas de tifánico. Ondas y tonos nude para Thalia en su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy 2022. La cantante mexicana, que fue cuatro de las presentadoras de la vigésimo tercero edición de los Grammy Latinos, deslumbró con una estética tan clásica como favorecedora. El diseño de Dolce y Gabbana con silueta de sirena en burdeos y escote con detalles de pedrería. Lo complementó perfectamente con su característica melena peinada con delicadas ondas y un juvenil maquillaje en tonos nude. El toque gótico de Nicki Nicole la rapera argentina eligió una imagen inspirada en Morticia Adams. Además del vestido negro ceñido y los guantes a juego, la Argentina impactó con una larga melena y un maquillaje estilo gótico con KT y E, ojos de gata. Tez pálida y labios rojizos. Un elaborado make-up firmado por la venezolana Fergie Coll, que ha señalado a la revista Vogue, que fue un honor poder crear este look de alfombra roja, que giró en torno a una visión misteriosa pero dulce.